Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. En redes sociales comparan a Eiza González con Belinda por su historial de romances. A través de las redes sociales comenzaron a hacerse comparaciones entre las parejas que ha tenido Belinda y Eiza González. En las últimas semanas, dos de las estrellas mexicanas más populares entre el público se han posicionado en el reflector de las notas de espectáculos, pues ambas han confirmado sus nuevos romances. Se trata de Belinda, de quien el pasado miércoles 5 de agosto se dio a conocer su flamante noviazgo con el cantante de música regional mexicana Cristian Nodal, y de Eiza González, a quien se le ha visto muy cariñosa con el joven actor de Hollywood, Timothy Chalamet. Sin embargo, y sin razón aparente más que la de poner en lo alto a sus respectivas artistas favoritas, los seguidores de ambas actrices y cantantes comenzaron un debate en Twitter la tarde del pasado jueves 6 de agosto para determinar quién de las dos famosas ha tenido los mejores novios al pasar de los años. Por su parte, a Belinda se le han conocido desde deportistas a actores y cantantes, pasando por un cirujano plástico siendo los más destacados por sus fans el futbolista Giovanni Dos Santos, el ilusionista estadounidense Chris Ángel, el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera y su pareja más reciente Cristian Nodal, su compañero en el reality de canto La Voz. Por su parte, seguidores de Eiza González, actriz quien radica en Estados Unidos, mostraron su admiración por la estrella y elogiaron el que ellos consideraron un mejor gusto a la hora de elegir a los hombres con quien se ha relacionado amorosamente. En su lista de ex novios más casuales figuran personalidades como el actor Liam Hemsworth, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, Ryan Gosling y más recientemente su última conquista, Timothy Chalamet, quien saltó a la fama por su papel protagónico en Llámame por tu nombre. Ante dichas comparaciones, Eiza González rompió el silencio y a través de su cuenta de Twitter estalló contra quienes la ponían a competir contra Belinda, burlándose además de la cantante. Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer, nunca, ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe, gracias, escribió tajantemente González en su cuenta de Twitter. Pero esto no fue suficiente para la actriz, quien ha tenido éxito también en Hollywood, sino que en un segundo mensaje afirmó que ninguna mujer es mejor que otra. Por el contrario, invitó a sus fans a aprender a valorar los esfuerzos individuales de cada una para destacar en lo que hacen. Ninguna mujer es mejor que otra, y sobre todo, una mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el desprecio y ataques día a día en esta y otras industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera, expresó la actriz. Además, Eiza González no pudo evitar notar que las personas menospreciaban a los galanes de Belinda por ser en la mayoría mexicanos y morenos, por lo que los tachaban de inferiores al compararlos con los romances de Eiza González, quien en su mayoría son estadounidenses y con rasgos caucásicos. Por esto, la actriz decidió posicionarse en contra del racismo, burlarse o utilizar los rasgos, la complexión o el color de la piel de alguien para minimizar su valor es absolutamente erróneo. El racismo y clasismo son inaceptables, concluyó la actriz. ¿Tú qué opinas de la respuesta de Eiza González ante las comparaciones con Belinda? Déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!